Dile pues, salud pues, salud, que Dios los bendiga a todos ustedes, en Guatemala lo que a mí me encabrona es una cosa, el presidente dijo que iba a cambiar todo, ¿qué está pasando? No cambió nada compadre, ¿sabe quién cambió todas las cosas en Guatemala? Alfonso Portillo, esa es la mera riata, el bueno Jimmy Morales también, que es mi paisano, él fue el que cambió todo eso, nosotros y el alcalde y todo, me dijo que iba a cambiar todo eso, no cambió nada, y esa es la rabia que nosotros tenemos, gracias a Dios, bendito sea el sí, por eso yo me vine por acá, porque ingüite esa capa, yo soy ingüiteco, Jimmy Morales fue presidente, igual yo dejé todo, moralejas, yo dejé todo a mi familia, no me gustó, ¿Qué dijo Sandra Torres de Colón? No, de Álvaro Colón, Álvaro Colón, yo cambié todo en Guatemala, yo conocí en vergas y cosas, pero nunca lo cumplió, y yo por eso sigo a Tamato, yo también sigo por Sandra Torres, yo sigo a Tamato, yo también sigo por Sandra Torres, yo sigo a Tamato, yo vengo por aquí, porque gracias a Dios que te decía al Señor, no me amaron, no sabemos de la vida, porque la vida es la primera y después somos nosotros, bueno yo ahorita, yo soy de Guatemala, pero ya no voto, y somos guatemaltecos todos, mi moca no, somos chapines, pero ya no voto, puro 502, puro 502, yo soy RS9, Puedes saca para todo lo que es el Atlántico, Otra vez está mi papá ya tomando con sus amigos, chicas mi papá no deja de tomar, solo tomando está, le voy a decir que vamos para la casa mejor porque, pobre mi mamá ya está, pero sin comer, sin nada, yo ya no aguanto el hambre ya, yo le voy a decir a mi papá que se venga, a la hora de traer de una vez, ¿está me está me está me? Al vivo amigo guatemalteco, ¿qué haces aquí mijo? que viva mi papá, yo no me voy a ir, no me lo hagas eso ma, de, va y se fue a la casa y yo aquí me voy a quedar con mis amigos, vamos para la casa mi, no yo no me voy, mire que está tomando, vamos para la casa ya está mi mamá, no conmigo, no conmigo mi mamá, no, ni yo no conmigo tampoco, ni yo tampoco, ¿usted ha conmigo? tampoco, no hemos conmigo tampoco mijo, ¿qué quiere que haga? vamos por la casa mijo, a ver qué hace ya, ponle a trabajar y me hagas comido, yo no trabajo nada, yo no he comido compadre, cuando el panteón ya me lleve, no quiero llanto de nadie, quiero que me estén cantando, la canción que más le agrade, lleven la lucha y no de entre, que el que mare ella no es nada, si este mundo es muy chiquito, y yo lo anduve rodando, ay dios de ahí, ay dios de ahí, ay dios de ahí, ay dios de ahí, trago en la llueve, ran la ampaguea compadre, andate mijo, hombre, yo aquí estoy bien, hombre mijo, mi hijo, por favor, por favor mijo, vaya curioso mamá, que yo aquí estoy bien, no te pongas aquí, no te quise ofender, esa no fue mi intención, hacerle daño a tu corazón, a donde vayas, tarde o temprano, y encontraré volumosos, que te hablen palabras románticas, el mundo de la Tierra, que el mandio grande, oh 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 oh, ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Eh chiuso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bude, madre! ¡Andate, amigo! ¡Pero andate! ¡Dime, espial! ¡Andate, tu dinero! ¡Se va a caer, amigo! ¡Andate! ¡No, no, no! ¡No me voy a caer aquí con mis amigos! ¡No me traer a la droga! ¡Vamos! ¡Andate, amigo! ¡Me estoy compadre! ¡Sigue, me llamo! ¡Andate! ¡Primero, Dios! ¡Primero, es él! ¡Y tú somos nosotros! ¡No me parece! ¡Primero, en nuestro�ado! ¡¡de información! ¡Ay, Dios mío! ¡Caché un poquito de hierba! ¡Esto le voy a hacer a mi hijo! ¡Caldito de hierba le voy a hacer! ¡Ay, gracias señor! ¡Que caché un poquito de hierba! ¡Ay, señor, gracias! ¡Cantito! ¡B pardon! ¡Mama, mamá! ¡Mi hijo! ¿Qué pasó?! ¡Mi papá ya sigue tomándote! ¡Otra vez! ¡Sonidos con sus amigos, están allá! Sigue otra vez con sus dos amigos, vaya a tomar y cantando, ¿está usted? Todos los días lo mismo, lo mismo, yo buscando hierba, ando para comer ahorita. Tu papá no deja de chupar, mijo. Ah, pues sí, ¿y cuando fuese al género qué? Así le dijo, ¿sí? Vas a hacer el género, mi hijo, y ahorita empezaste a comandar todas esas mierdas. Ah, está bueno, compadre. ¿Y qué hice yo? En el polvorín. Está bien joven. Vamos, yo lo voy a comandar. Ahorita vengo y voy a echarle... ¿Una araña? Una arañita. ¿Ahorita vengo? A huevos. Este nuevo araña no tiene... Espérame papito, solo voy a cortarme un poquito de hierba en caldo. Lo vamos a hacer un poquito y sale ya esto. Mamá, mire, allá está, mire. ¡Ah! ¡Ahí está! Vamos, mire. Vamos, mire. ¿Qué pasó, vieja? ¿Qué pasó? Sí, no puede estar chupando otra vez. Estoy orinando, viejita. Hijo, ya deje de estar tomando, hombre. ¡Chupando otra vez! Mira, ve, chupar y chupar y todos los días, chupar. No, 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 no. Vierja. 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 ¿Qué pasó? No puedo dejar la maldita botella, por favor. Tieno hombre, lo puedes dejar. Yo solo puedo dejar. Ustedes me quieren bastante, pero yo no puedo dejar la botella. Yo no puedo dejar esa maldita botella, por favor. No, hombre, vieja. Vieja, vieja. ¿Qué pasó? Perdóname, vieja, no puedo. Sigo buscando hierba, no va a comer. Vieja, perdóname, hijo. Perdóname, hijo. Yo quisiera darte todo, pero no trabajo. Me da tristeza verlo así como Arda. Mira, miren, vos ni calzón andas, vieja. Ni calzón anda usted, vieja. Suéltame esa cosa, vieja. Disculpame, mi amorcito. Hijo, disculpame, papá. Suéltame a la paloma, mi hijo. No te puedo comprar un calzoncillo. Y usted también, suelta. Ay, yo no cagado, vieja. Disculpame, pero le pido a Dios, algún día, me sacas de este vicio. Yo le pido mucho que me sacas de este vicio. Y algún día, te voy a comprar un calzón, vieja. Disculpame, ya me tengo que ir con mis amigos. No, vamos pa' la casa. Vamos pa' la casa, vamos pa' la casa. No quiero pelear con ustedes. Vamos pa' la casa. No quiero pelear con ustedes. Vamos, vamos, vamos. Llego en la noche. No, hombre. Lleguémoslo. Llego en la noche. No, no quiero pelear. Vamos. Váyanse pa' la casa. Yo voy a ir con mis amigos. Llego en la noche. Ahí tengo el amor. Los amo, familia. Vieja. Subite el vestido hasta mirar la raya. No, 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 no. No quiero llanto de nadie. Quiero que me estén cantando la canción que más me agrade. Lleve la luto y no llore que el que me rea ya no es nada. De este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando. Porque cuando yo me muere con una banda tocando, quiero que no eres muchacho que el que me rea ya está tocando. Levanto mis manos. Mira, tu papá está orando. Sí, está orando. Ay, señor, escúchale sus palabras, padre. Vamos a ver. Vamos a ver. Vivo. 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 Vivo, ¿qué tal es? Vivo. Vivo. Te estoy pidiendo, Dios, que me saques de eso. Ay, ojalá Dios si te escucha, lo padre. Ojalá que te escuche, viejito. Ya no quiero esta cosa, por favor, llévenme a la casa. Vamos, viejo, vamos. Levantate. Levantate. Diosito, haz que baje de peso también, papito. Vamos. Vamos, vete bien. Vamos, 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 vamos. Ya no quiero esta vida. No, viejo. Ya no lo quiero. Viene, venga, adelante vamos a luchar, vamos a trabajar los tres. ¿Lo hiciste, mijo? Sí. Hasta vos vas a trabajar para salir adelante. Pero me va a hacer mi comida hoy porque usted no va a hacer mi comida, por eso yo empecé la chupa. ¿Va que sí? Sí, hombre, vale, vale, vale. ¿Sí? Sí, lo vas a hacer. Hijo, ¿me haces el caso hoy? Sí. ¿Me haces el caso? Sí. Sí, me haces el caso hoy. Vamos. Vamos. Bájense, mis amores. Ay, mi amor. Bájense, hijo. Ay, Dios mío. Gracias a ustedes. Gracias especialmente a usted, mi amor, por estarme apoyando, no dejarme en la calle tirado. Y después de cinco años, me curé, pero le tengo que agradecer bastante a usted. Y a usted, hijo, gracias por apoyar a su madre. ¿Oye? Sí. Y él ha trabajado mucho también. Bueno, vamos a comer algo rico. Mire, los traes aquí en el canto. ¿Vamos? Vamos. ¿Quién se sabe? ¿Quién se sabe? Bueno, ¿qué va a querer, hijo? ¿Papuchino? Sí. ¿Y usted? Yo igual. Yo igual. ¿Tres prapuchino o cuatro? Gracias, mi amor. Ahorita me siento un hombre sano. ¿Qué tal? Libre. Con mucho amor, pero solo para ustedes. ¿Oye? Después de aquí, pues, tengo que ir a comprar unas ropitas. Voy a comprar ropa para usted, hijo, que ya no tiene. Y usted también. Y para mí también. Y usted también.